Hay que decir que los teletones están de moda. Ahora mismo en el mundo, Don Miguel lo estuvo por uno y ahora también Vladimir Totel, el líder de los ilegales, anunció esta mañana que el grupo participará en el telemaratón Liga contra el Cáncer. Eso será este sábado 30 de mayo por Telemundo. Además de ilegales, actuarán en el teletón Chino y Nacho, Albita, Melina León y Willy Chirino, entre otros. El salsero, qué bien, qué bien.